Quizás pasaba a respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mi y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora donde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Me siente ya llego No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte De aquellos días que corríamos al viento y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quizás pasaba respirar, solo respirar muy lento No, no, hay tiempo de explicarte No, no, hay tiempo de explicarte No, no, hay tiempo de explicarte No, no, hay tiempo de explicarte